¡Por un seguridad y por América Latina! Valle de Upar se unió a la jornada de movilización en respaldo a las reformas del presidente Gustavo Petro. Hoy el pueblo colombiano sale a las calles a respaldar este gobierno del cambio. Definitivamente se necesitan reformas que permitan una modificación al sistema general de participación que garanticen los recursos en salud, saneamiento básico, en agua potable, en educación. Cosas tan importantes como una verdadera reforma laboral que garantice y preserva el derecho de las familias más vulnerables. Definitivamente no hay equivocación de que la ultraderecha que históricamente ha gobernado por 200 años pretende de alguna manera dar un golpe de Estado a un gobierno que ha sido transparente en donde no se le ha permitido realizar ese verdadero trabajo que 11 millones conseguimos en su momento y que hoy es el presidente de todos los colombianos. Aquí en la marcha básicamente estamos definiendo un poco lo que son las reformas del gobierno del cambio. Digamos que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez hoy en día propone una transformación social del territorio por la paz, por la vida, por la tierra y de una bota manera el Congreso no quiere dejar pasar todo este tipo de reformas que benefician a la población colombiana. Es por ello que hoy salimos estudiantes, trabajadores, la comunidad LGBTI y un montón de gente de la sociedad a defender al gobierno del cambio y a defender las reformas sociales. ¿Qué mensaje le da a la comunidad? A la comunidad le digo básicamente que se asume, que realmente pide las propuestas que si van en beneficio de ellos. Por ejemplo la reforma pensional establece muchos elementos que de una u otra manera nunca contemplaron por decirlo así las problemáticas de ellos y hoy en día el gobierno del cambio sí las está contemplando. Entonces básicamente les invito a que se movilicen, a que marchen y a que defiendan al gobierno del cambio. Esta marcha es una defensa con respecto a las reformas sociales que benefician digamos indiscutiblemente al pueblo. Ha habido palos en la rueda en el Congreso de la República para darle viabilidad a ellas y ese es un problema que nosotros como base, pueblo base, no podemos aceptar. Tenemos que respaldar al mandatario que está haciendo las cosas bien según nuestro punto de vista. Ellos los ven de manera diferente, con intereses creados, pero nosotros estamos firmes y dignos sabiendo de antemano que lo que él la está haciendo está bien.